¿Solo le puedo dar una vez comida? No, varias veces No, varias veces Pero no tengo mas Le van a meter ultra bola porque bola Wey! Mi coche a su madre la tengo Jugo, el mío se fue wey ¿Se fue? ¿A la primera? Espérate, 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 pues yo no sé No, si No te escapes ¡Sí, wey! No, shhh, espere mierda El mío se fue wey Puta madre, weyón, no Mándale a Gustavo, mandale a Gustavo, weyón Se va a morir, Gustavo Puta, por favor, weyón, que se meta, weyón No, no es justo, yo les... ¡1700, weyón! ¡1778 también, weyón! ¡1778, fue que chuche, weyón! Oh, yo les pase la voz y no lo tengo Puta, yo tampoco lo tengo, espérate, weyón Ojalá se me huele la mierda, weyón Justo, yo les pase la voz Pichulas de ahí, weyón Avanzamos dos pasos, no te vayas, concha tu madre Weyón, weyón, ¿cómo se te va a ir, weyón? Fruta, fruta, fruta Le estoy metiendo fruta cada rato, weyón Antes de meterle pokebola, weyón No, me estoy metiendo ultra bola, weyón Le estoy metiendo ultra bola, weyón ¡Claro, ves! ¿Por qué no te vayas, weyón? ¡Chasumare, no, no! ¡Noooo! Ya, el todio está Ya está, ya está, ya está, ya está ¡Noooo! ¡Chasumare! ¡Manel! Espérate, fruta, fruta, fruta primero ¿Estás grabando, weyón? Sí, weyón Chasumare, weyón Chasumare, el mío se me fue, weyón Puta, qué dramáticas esta mierda, weyón Derecho, derecho, ¿derecho? Puta, madre ¡Derecho! Puta, entra, mierda Por favor, no te vayas, weyón ¡No! ¡No! Lo bueno es que no se va, weyón Porque le estoy metiendo fruta como mierda, wey Con cariño, con cariño Ya se me fue, weyón Otra, weyón Me va a quedar acá una manecilla hasta conseguir otro dragón Ah, ¿y quién está llamando, weyón? No, me quedo baja batería, weyón Pero, prende la mierda, weyón Oye, jugaba a Manuel alucinado Oye, yo les he pasado la voz y se me... Oye, señal, señal, señal Oye, ¿por qué no carga, weyón? Se acabó Puta, madre, no me jodas, weyón Prensame un power bank Al toque, al toque Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra, agarra mi celular No, weyón Cojudo, no, me, weyón No, mi power bank, weyón Se va a ir la batería, cojudo Se va a pagar Arturo, weyón Va, power bank, al toque, weyón Arturo, weyón No, madre, mi celular, weyón Te estoy diciendo tu power bank, weyón Ya sabe, ya sabe Ya sabe Dale, weyón Dale, weyón Dale primero comida porque se va a ir, weyón Dale comida Uy, el mío se me fue, ¿por qué, ah? Porque no le diste comida, weyón Le di una vez, pero no sabía cómo darle más Yo lo oí dos veces, weyón Cabrón Fuerte, 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 fuerte Es que está bien lejos, el weyón Sí, weyón, qué bestia Sí Carajón, no me muevas, weyón Oye, y si se va ya no me aparece de nuevo Sí, sí te aparece No, sí, pero no, pero después Está dando vueltas por acá, seguro Está volando O ahí tiene un porión en gimnasia que viene Vamos a poner todos los nincientes del mundo, estás weyón Puta madre, no Espera, espera, ¿me puedo aparecer de nuevo o ya fue? No, acá no, acá no O sea, ¿otro día te puede aparecer acá o no? No, acá no, acá no No, acá no Puta madre Puta que te se va, weyón Puta madre No Puta, me quedan trece porque bolas, weyón No sé, ni siquiera, weyón No te vayas, por favor No, le tienes así, weyón Es que, weyón No me creía No me creía Es que, es como que es súper difícil el capar de escondador, weyón Sí, y aparte es difícil la de recto, weyón Y no es posible que todos ustedes lo... Puta madre, weyón No puede ser Weyón Weyón, me voy tirando 15 porque bolas en esta mierda, weyón Espera, espera, espera Tira lo normal, weyón Esto tiene que hacer esto, weyón Porque tira con comba, la puta madre, weyón Es que es más fácil tirar con comba, weyón Es que llega más lejos, weyón Puta madre, weyón Creo que cada uno debe intentar, weyón Ya está siendo muy pajero, weyón Ya está siendo muy pajero, weyón Ya a ver Puta madre, por favor, weyón Ahora sí se quedó Ahora sí se quedó Haces... Puta madre Deja que hay más intentes, weyón Puta, es que es demasiado difícil, weyón Ya mira, pesa, pesa Adolash No, es que esto es tu señal, weyón Pero dale vayas, weyón Conchato, madre Estoy súper triste Carajo, estos... Oye, weyón Deja de gastarme porque bolas, mierda Weyón, es un trauma Y puedes hacer tal poco en el mundo, weyón Si, pero es que ya son las ultabolas las que estoy tirando ¿Qué es lo pez, weyón? Puta madre, por favor No reflejas en mí que estás conectado a mí No, 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 aquí entra Está demasiado pendejo, weyón No sé por qué siempre pasa con los pokemones así, weyón Pero cuál es su potencial de combate, ves, también No, no me sale, ¿cuánto es, weyón? Tiene que ser un culo Tiene que ser pichulón Sí, más de dos mil Y otro para un Ikans A la que hijo de puto es el Dragon, ahí está ¡Madre! Te salta la mierda ¿Cuál te voy a dar? Espérate Estás quedando sin ultrabolas ya Excelente Excelente Me salió una mierda ya, puta Ya, ahora sí se tiene que quedar Ya no sé Puta madre Fruta, fruta, fruta Lo bueno es que no se va la mierda Superbola, superbola 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 Superbola, sí, cagón La mierda, superbola Ahora es con el rojo, por favor Le estás dando en el medio, ah No jodas, weyón No jodas, mierda Puta madre Vámonos por Manuel, weyón Sí, weyón Manuel, por favor, weyón ¡Una madre! Ya le gustó ¿Vos crees que parezca un Dragon, ahí está acá después de media hora sentado, weyón? Ahí me va a llegar el pincho que se vaya, weyón Me pasó la voz y a mí se me vaya Sí, 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 weyón Puta, y encima salta la mierda, weyón ¿Pero qué fue eso? ¿Te fue el toque? ¡Carajo! Es que no sabía cómo darle comida, no sé cómo usar ítems No sé cómo usar ítems Soy chivola en esto A ver, esta fue cualquiera En la esquina inferior derecha está la mochila Sí, a ver, a ver, al final descubrí cómo Y le metí una fruta La segunda fruta que le metí Antes que le metas después Ah, ¿se te fue con fruta incluida? Ah, pendejo No le doy, a la mierda Seguro te llevan demasiado lugar de combate para mi niño ¡Ah! Espera, ya, dale, dale Es que mi... ¿Te salía así una internación? Ajá Ah, tú sueles raro Sí, weón Creo que es tu protector de pantalla ¿Tienes protector de pantalla? Es horrible, tu protector de pantalla Sí, weón ¡Quítaselo! ¡Quítalo! ¡Rómame la pantalla, weón! ¡Rómame la pantalla! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No! Fruta, 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 fruta Sí, dale fruta, weón Dale fruta a la mierda, por favor Oye, los dragones no comen fruta Oye, chulo, llevamos 5 minutos en esta mierda, weón Los dragones no comen fruta ¡No, weón! ¡Carajo! ¿Dónde estás en pokebola, weón? ¿Qué es esto, weón? ¿Qué es esto, weón? ¿Qué es esto, weón? Bien, bien raro, weón Y, weón, así me gasto porque vuelas como mierda Encima le mete manotazos en la mierda, no? Puta madre, no llega, weón Es fuerte señal, weón Que estás... ¡Incima salta esa mierda, mierda! Arriba, 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 la cara, ahí, el chibolito Fuerte, fuerte, empieza a que estás metiendo miedo, weón Voy a reír, pecochote, madre Está grabando ¡Ay, la mierda! ¿Cuánto tiempo vamos de acá, weón? ¡No sé, weón! ¿Cuánto tiempo vamos de acá, weón? ¿Cuánto tiempo vamos de acá, weón? Yo te pasa el papel de su batería, weón ¿No te pasa? Sí Todos les apago, weón No, 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 manel, lobo Manel tampoco Bueno, manel y íbamos, ser los únicos Ahí está, ahí está Por favor, weón Uno Por favor, weón Dos Tres ¡Ah! Realidad aumentada, weón No, 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 es una cagada, weón No funciona, mi realidad aumentada, es una mierda La teca te tiene poco bolas, no seas pelejo Puta... Sí, pero... No se quiere ir, ese es tu consuelo, weón Esi es lo que me parece raro, weón No se quiere ir, está bien Yo creo que esta colgado Se sale de la primera Yo creo que reñece su celular Esta huevon Yo creo que esta colgado Por eso te pareces esa huevada de rojo Ah Queda 5% Ahora se apaga Lo peor, que lo atrape Y su celular se apaga Ya esta Ya esta PUTA MADRE No puede ser weón Y lo peor es que no se va weón No, eso no es lo peor es lo mejor Que soy un perdedor Ese drago te va a parar todo tu equipo Si captura este drago le voy a poner tu nombre Y ni siquiera me sale el nivel Para que tiene nivel 10 esta mierda Oye, te vas a poner mi nombre Ya esta Vamos Ya esta Que cosa Ya esta Ya esta Ya esta Ya esta Ya esta Ya esta Encima Cachazo muestra el dedo que se atrapó Un tentacul Por acá esta un tentacul ¿Para que quieres un tentacul weón? Carajo Puta madre weón ¿Cuantas pocablas le voy tirando sin huevadas? Más de 50 Con chazo madre weón Oye, si se ve fue un éxito weón Agradezcame Vino Pokémon y se vino Manuel también weón Y vino Dragón Oye, de hecho yo no podía creer que aparezca un Dragón Si tengo nivel 12 Oye chino de mierda Le ha aparecido un Tratine y un Dragona y un Herodachi Con chazo Quiero hacer una buena noche No, sale Rho ¿Cómo le dice? ¿Cuál es su chapa de Rho? Chulompi Chulompi Puta va a ser mundial tu Carajo mierda Tu chapa Pero no vas a parar hasta que se te caigan las pokebolas Yo ya me estoy resignando en serio Como dice Martín yo creo que se esta colgado o algo Esperate, ni siquiera puedo darles bien Porque se me ha mojado la pantalla Se me ha mojado, no se No me deja resbalar bien el dedo No me deja resbalar bien el dedo Puta que cabros son O sea, de Chilipoc algo que a otros les cuesta semanas Puta madre No puedo creer Es como que casi imposible Para un Tratine Puro, tu tienes coche Para que tengas 100 ¿Cuánto tiene tu huevada? Tenía como 90 Ah, es bebé El huevo tiene 1700 Me alucino Pero tu le subes de 30 en 30 Puta, necesito un sub Ya tiene un asiento Voy a ir a huevear por ahí Magical, Magical Has dicho Dragonite Dragonite y todo el mundo ha venido Puta, no puedo creerlo weón Me voy a gastar todas mis pokebolas en esta mierda Y no se mete a la puta pokebola Jajaja No te niegas amigo Yo creo que se ha colgado weón Es verdad, no? Yo también creo que se ha colgado Vamos a subir ese video weón Si weón No, si igual lo subo weón Que mierda de mierda Carajo Yo atrapé como 6 pokemones weón Y tu todavía no puedes poner Dragonite Yo no puedo atrapadas Porque tiene mi cara portátil Si Yo soy atrapado acá weón Si esta cosa tiene don Puta madre por favor Lo vas a poner Manuel Si claro weón Mira ese 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 Ya está ya Puta madre A ver no mires Se le escapó No llores weón No llores Se le escapó weón Se le escapó weón Se fue weón Dragonite de mierda I know that feeling Puta madre weón No llores weón No llores weón Oh ya vámonos weón Mira el pincho de este juego Yo no voy a jugar weón Dímelo a mi weón Que también tiene este dragón Dragonite hijo de las mil Putas Yo estoy feliz weón Yo estoy feliz weón Yo estoy feliz weón Encima es de 1700 weón Puta yo no quiero jugar weón Sin huevadas Ya me llegó el pincho este juego Mi porcupo más fuerte ¿Polio? ¿Quién es tu porcupo más fuerte? ¿El Dragonite? Sí ¿Cuánto tiene? 1700 ¿Qué? A los cientos Puta y la han capturado la primera weón Puta no entiendo weón ¿Y por qué no la puedo capturar weón? Yo creo que se te acuerda a su hablar weón Puta Te apreciabas en el rojo Oye Tito, tus pantallas tienes que revisarlas weón Si es que es el protector de mierda que no deja resbalar bien weón Ya oye vámonos weón, soy triste No Arduro, vamos No Arduro, nos vamos No el polio Polio mal